Hoy no puedo tiraros pizas, no puedo robaros el móvil si lo sacáis, ni siquiera puedo haceros un tercer grado de la pizarra preguntándoos por vuestras virtudes y vuestros defectos. No me voy a comportar como una persona normal, aunque no lo sea, verdad. Lo primero, daros las gracias. También es un honor estar aquí porque, más allá de la parte personal, por supuesto, también el hecho de ser Jadrino y Noemí y Nacho también lo pensarán así. Lo importante es saber que eso es fruto del trabajo y que, sobre todo, lo que hacemos en el aula tenga un significado para vosotros y, sobre todo, que os aporte de cara a vuestra vida profesional. Así que, encantado de estar aquí y, por supuesto, muchísimas gracias a toda la promoción. En un día tan especial, este 25 de mayo, me pongo en vuestro lugar y no me es difícil aventurar, que probablemente se os va a apuntar a lo largo de esta celebración, la sensación de que hoy confluyen a la vez en vuestros pensamientos del pasado, el deseo y el futuro. Ha pasado imposible para regresar esta mañana. Al luchar la vista atrás, es inevitable que el primer pensamiento nos venga a la cabeza. He decidido que al menos han pasado estos cuatro años. Cuántas personas al principio desconocidas se han convertido, casi sin dar cuenta, en vuestros amigos, en gente a la que podré llamar familia. Entre asignaturas, exámenes, stories en Instagram grabando su traición, trabajos en equipo interminables y prisas a última hora por aprobar, fuisteis tejiendo una red de amistad que se mantiene firme. Si me permitís el primer consejo de la mañana, de cara al futuro, haced el esfuerzo máximo por mantener esas amistades una vez terminéis vuestros estudios y no caigáis en la pereza y en dejar de llamaros, de seguir viéndoos, aunque no sea con la misma frecuencia, porque los amigos de la adversidad deben perdonar más allá de estos maravillosos cuatro años. También es un día para mirar al propio presente y hacer balance. Lo tenéis sencillo. Cada vivencia la tenéis aún cercana y para ello además hoy os acompañan orgullosos vuestros familiares, padres, madres, abuelos, hermanos, a las que ahora, como han hecho mis compañeros, me dirijo. Quiero deciros que soy consciente del esfuerzo y los sacrificios que habéis hecho estos años para que ellos estudiaran una carrera universitaria y en muchos casos una vida diferente. Solo puedo aseguraros que han merecido la pena. Los profesores que me acompañan lo corroboran y muy pronto, con un poco de paciencia, veréis orgullosos los frutos del apoyo que les habéis brindado. Gracias a la educación que les disteis en su momento, para mí ha sido realmente fácil trabajar con ellos y mantener una relación cercana y a la vez respetuosa que favorece el buen ambiente en el aula. Por ello, para vosotros, de reconocimiento me afecto. Vuelvo a vosotros, porque sobre todo hoy, o mejor mañana, cuando se os haya pasado ese dolorcillo de cabeza con el que termina cualquier celebración de este país, es momento de ser valiente y mirar al futuro. Os pido que no tengáis miedo ante las decisiones que en breve vais a tomar, porque nunca vais a estar en una situación tan privilegiada como la de ahora, de poder equivocaros y que no os suponga más inconveniente que le dar un pequeño paso atrás para coger el nuevo impulso. Solo hay una condición que cumplir ante el error cometido, aprender de él y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder, pero sin reproches. Porque el miedo paraliza y no te sabré con claridad lo que tenéis delante, que es un estupendo porvenir. Una de las cosas que hemos hablado durante estos meses, ya sea en el aula, en las tutorías o en los pasillos, porque a vosotros además los bares no les gustan nada, es sobresalidas laborales. A muchos os puede agobiar el hecho de que estemos en mayo y aún no tengáis decidido qué hacer al terminar la carrera. Podéis estar tranquilos, es mucho más normal de lo que queréis y más pronto que tarde encontraréis vuestro sitio, pero lo importante es que mientras lo encontráis aprovechéis el tiempo. Unos optaréis por continuar formándoos, algunos os iréis fuera de España a aprender un idioma y muchos empezaréis ya una carrera como profesionales de la publicidad y las relaciones públicas. Al tener varias opciones es normal que os surjan las dudas, pero no uníais de ellas porque son buenas. Tener donde elegir jamás puede suponeros un problema. Escuchar las opiniones de la gente que os quiere, pero tenéis que ser vosotros los que toméis las decisiones sobre una condición que afrontar. Sea cual sea el resultado de esas decisiones, no puede haber espacio para el arrepentimiento por haber escogido una opción que luego a lo mejor no era la mejor, porque igualmente habréis aprendido y la experiencia os servirá para crecer. Y es que, esto puedo decirlo por experiencia, para llegar al trabajo ideal, primero es necesario pasar por otros que quizás no serán tan apasionantes. Y es posible que esto suceda sobre todo en vuestra primera etapa profesional. Os recomiendo que no saquéis conclusiones precipitadas. Igualmente estáis en la obligación de aprender esos momentos duros, de disfrutar de todo lo que os rodea y de aportar a vuestro talento. Ese que habéis sacado a la luz tantas veces en estos cuatro años y muchas veces incluso sin ser consciente de que lo hacíais. No me cansaré de repetiros a cada promoción que pasa por Segovia, que las cosas más importantes de la vida las aprendemos cuando no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. El camino es difícil, el mundo de la publicidad no es sencillo, los horarios son ampliamente mejorables y el suelo al principio también. Y entre todos tenemos que trabajar y ser solidarios para que las condiciones sean mucho más dignas y especialmente para los que empiezan. Pero yo en clases intros he hablado de la verdad, de la buena y de la mala. Nunca he querido esconderos nada porque quería que tuvierais toda la información que os sirve de orientación y que en conjunto puedo aseguraros que merece la pena dedicarse a este mundo de la publicidad. Sea cual sea vuestro objetivo, id a por él con decisión. Y no perdáis el tiempo en comparaciones con nadie, porque cuando nos comparamos tendemos a ser injustos y a ponernos en un plano inferior que en ningún caso se corresponde con la realidad. Si alguien cercano consigue lo que busca antes que vosotros, no quiere decir que estéis haciendo algo mal, simplemente son circunstancias diferentes y como tal hay que tratarlas. Daos tiempo para que las cosas salgan bien. Lo único que podéis hacer mal es quedaros parados esperando que las oportunidades vengan solas. No las esperéis. Adelantaos y agarradlas con fuerza. Al final logran sus metas quienes han creído que lo imposible no era más que una motivación para triunfar y comeos el mundo. Si no lo hacéis ahora, ¿cuándo vais a hacerlo? No olvidéis que el verdadero éxito además consiste en que estéis a gusto con esa profesión que les dais y sobre todo que seáis honrados y fieles a vuestros ideales. ¿Estáis preparados para lo que venga? No sé. En la Universidad de Madrid os hemos enseñado a crear ideas, a debatir, a trabajar en equipo y a discutir cuando es necesario. El resto de la receta es solo ilusión e iniciativa. Lo que me gustaba a mí menos discutir y enfadaros entre los grupos de mi asignatura en segundo en aquellos simulacros de agencia de publicidad que hacíamos, ¿os acordáis? Pero no era por capricho, aunque a veces parecía que sí porque me reía. En verdad lo hacía porque querían recelucir situaciones que afrontaréis cuando trabajéis y no querían que os pillara de impreviso. Así que sepáis que no era un joven mío que os pelearéis. Pero que nadie os engañe. El talento no es algo innato. Solo se llega a él mediante muchas horas de trabajo, de probar, de fallar, de buscar referencias, de hacer las preguntas adecuadas, de pedir consejo. No olvidéis que siempre es mejor volver a preguntar las veces que haga falta antes que quedarse por la duda. La publicidad, la comunicación, es un trabajo de equipo. Quienes alcanzan sus metas son los que saben rodearse de la gente correcta, la que siempre está dispuesta a portar y a exportarse. Y nunca pone una mala cara ni protesta innecesariamente. Y yo puedo poner un ejemplo porque cuando entré hace nueve años aquí en la universidad de profesor no tenía ni idea de ser profesor, no venía de publicidad. Y tuve la suerte de que me encontré con Nacho Trapero, que compartía la arquitectura con él. Y él me enseñó con toda la paciencia del mundo esta profesión. Y yo puedo decir, en vez de tenerse algo en regular para el profesor, pues que la gente en el momento me ayudó a que yo y pueda seguir aquí. Ignorad aquellos pesimistas que dicen que todo está muy mal y que apenas hay futuro. Me decís algo mejor y lo tendréis sin luchar por ello. Y no lo digo por decir, lo digo cada año. La prueba más cercana la tenéis en los cientos y cientos de compañeros y compañeras de promociones anteriores a la vuestra, que con la cabeza giganta pueden decir que les va a decir la vida ahora. Hoy, además, alguna de ellas está por ahí atrás y estoy seguro de que al escucharme afirma casi sin darse cuenta con la cabeza. Os puedo asegurar, lo vuelvo a decir sin ninguna duda, que esta facultad goza de una buena reputación en el mundo profesional precisamente por esos antiguos algunos que están ejerciendo su profesión de manera satisfactoria. Además, lo habéis visto en esos invitados que han pasado por el Festival Pública Testa y contando su experiencia. Eso también pasará con la sexta promoción, con vosotros. Así que no dejéis de escribirnos o decir por Segovia de vez en cuando a recordarnos que también os va bien, porque nos alegraremos. Si nos lo permitís, haremos vuestro, haremos nuestro, vuestro, y también porque nada llena de más de orgullo a un buen profesor que saber que sus alumnos han triunfado y son felices. Me despido. A la sexta promoción de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid por haber escogido esta institución para formaros. Para nosotros ha sido un privilegio acompañaros en esta gran aventura que ya pronto termina y que llevaréis en vuestros corazones para siempre. No serán pocos los momentos en los que arruiniros, echaréis la vista atrás y convertiréis los recuerdos casi en historias legendarias, de esas que cada vez que se cuentan varían en función de quién las relata y siempre, por mucho que se repitan, acaban con una sorpresa sincera. Y al título personal, ha sido un honor trabajar con vosotros, con vosotras, con vuestro respeto y el interés que habéis mostrado de mis clases. Habéis reforzado la idea que siempre me acompañó. No hay profesión más bonita que enseñar a gente que realmente quiera aprender. Lo dicho, volved pronto a visitarnos, os recibiremos como si fuera un día más si estuvierais a punto de entrar en clase, porque el campus María Zambrano es ya para siempre vuestra casa. A todos, a todas, enhorabuena, mi cariño y mis mejores deseos que hicieron vuestra casa. Gracias. 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 Arantia Jiménez, Paola Jiménez, Rebeca Jurado, Pablo Laguna y Marta Lázaro. Gracias, chicas. 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 Gracias.